Personas armadas dejaron abandonado un vehículo en la vialidad Río Santiago del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, vecino a la capital de San Luis Potosín. Policías ministeriales arribaron al lugar y al estar inspeccionando una hielera donde se presumía había arrestos humanos, se produjo una explosión. Y al estar inspeccionando el vehículo, hubo una detonación de un artefacto casero, un tubo que se hace con fabricación de pólvora utilizada para la pirotecnia y en su interior clavos y hacer la detonación generó una lesión. En total, cuatro elementos resultaron heridos y fueron hospitalizados. Dos de ellos se dieron de alta porque no tenían mayor lesión, dos compañeros más continúan hospitalizados. La autoridad no descarta que otros atentados puedan producirse tras el aumento en el combate frontal a la delincuencia. A partir de este momento estaremos muy atentos a llevar a cabo los protocolos que sean necesarios para guardar la integridad de los compañeros de las corporaciones que acudan a este tipo de llamados. Tras la explosión, la doceava zona militar envió a personal especializado para iniciar investigaciones sobre el uso de pólvora en el atentado. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.